¡Hola youtuberos! Soy Hachercam y estamos sacando el nuevo Neutronic Rush Sí! Como ven nos faltan solo dos niveles, vamos a hacer la edición que se llama La carrera que se llama Into the Belly of the Beast Que para los que no saben inglés es adentro del estómago de la bestia De la bestia Y nos quedan solo dos niveles, así que con esta miniserie que hice de tres episodios Porque me va a durar tres Después voy a subir los episodios Hardcore Los Challenge, los Stunt no porque son acrobacias y no tengo un objetivo bien claro Después voy a subir los niveles, los viejos niveles Luego los Com Hardcore, que no se bien que diferencia hay entre los Hardcore Levels y cosas Y los Com Challenge Los Challenge también los voy a subir Bueno, comencemos este capítulo no se si va a ser corto o largo Depende cuantas veces falle en la carrera Y bueno, vamos a comenzar Into the Belly of the Beast Si, hola mier... Bué, bué 6 segundos de carrera y ya me esta allí Jejeje Que loco Odio Odio, odio Tener que esquivar estas mierdas Odio esta mierda Son picos que caen del suelo Digo, del cielo Ya estoy mal Oh, oh, oh Mierda Va Uy voy a tener que volar No, 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 vamos La puta Esto es difícil eh No, no es tan fácil como parece Recuerden el link del juego va a estar siempre en la descripción No 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 Eh, puedo parar ahora A la mierda Eso estuvo muy cerca Ah La puta madre Digamos que llegamos al checkpoint, eso esta bueno No 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 Y llegamos Ya Bien, bien, bien Oh, ah No los vi, no los vi, no los vi Cómo que no los vi este boludo Si te venían, si te caían todos Ah, ah, ah Uff, los pasé Cierras, lasers Este juego lo tiene todo Cierras, lasers Eh, voladoras Muros que salen de la nada Autos voladores El DeLorean Back to the Future Lo tiene todo Yo que llegué Si, llegué No fue tan difícil Dos minutos Quedó bastante corto Ah, pero llegué primero, eso estaba bueno End to Violent Eh, no te di Fin de, el corazón violento o algo así es O no llegué a leer bien La puta La puta Ah Ah, este no parece Tanto Le voy a decir que no parecía difícil Este juego Te podés hacer mierda de De una sola manera Pero si Aparece Cala, cala, cala La cala La concha de tu madre Me insulto demasiado No No Ay Ay por Dios Ay por Dios Me insulto demasiado Tengo que mejorar un poquito tu comentario Un poquito Como pasé eso Como pasé eso No jodas No jodas Se me la dio todo No jodas Puto yo que llegué primero Ok, termino los niveles de la historia Final a un corazón violento sería la traducción Bueno, termine los niveles de historia Espero que les haya gustado este video Me quedo bastante cortito Unos 3 minutos, 4, 5 No sé, 5 minutos más o menos Pónganle Pónganle la instrucción y la cosa esta que estoy haciendo Para meterle tiempo Bueno, espero que les haya gustado El like favorito, suscríbanse Compartan el video con sus amigos y amigas Por favor, compartan este video Compártanlo Compártanlo en Twitter En Wikipedia En YouTube En Messenger Bueno Mejor dejo de pelotudear Y nos despedimos Adiós